Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Nuevo Ciclo a toda la gente de Scorpio que va a recibir los mensajes que tienen los oráculos para ustedes en la semana que va del domingo 21 al sábado 27. Aquí su diosa, la diosa Lilith, que acompaña siempre a la gente de Scorpio. Y ahora vamos a ver los mensajes que las cartas, los oráculos tienen para ustedes. Mientras mezclo estas cartas, los invito a suscribirse. Ah, miren, todas estas cartas llegan para Scorpio. Muy bien, yo los estaba invistando a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Hoy vamos a sacar de 5 oráculos, pero bueno, Scorpio tiene un montón de cartas más. 1, 2, 3, 4, me falta un oráculo. Vamos a sacar aquí el tarot de ángeles. Bueno, bien, recuerden que estos mensajes son generales. Por un lado, si ustedes quieren una consulta más personalizada, nos escriben y hacemos una consulta privada. Y por otro lado, los mensajes que vayan escuchando van a ver. Si ustedes les resuenan, los toman, los incorporan y si no les resuenan, los dejan fluir y escuchan el siguiente mensaje. Comenzaremos con este, el mensaje de la muerte. Hay algo que termina para Scorpio esta semana. La muerte es el fin, la muerte es el se acabó. Puede ser una mala costumbre, puede ser una relación, puede ser también una manera de pensar. Vamos a buscar más información en este oráculo para saber en qué área se termina el ciclo para Scorpio. En el área de los viajes, en el área del movimiento, en el área de la mudanza. Bueno, hay algo que tiene que ver con la casa, con el lugar donde vivo, con la ciudad donde vivo y con el movimiento a nivel locación que se termina y que se pone fin, ¿sí? Se resuelve. Ponerse fin es resuelve. No es malo directamente, sino que algo se resuelve y se termina para ustedes. Por otro lado, llega la sanación. Importante, la sanación en todos los planos para ustedes y una sanación general. Va a ser clave el tema de la salud para Scorpio esta semana. Y viene de la mano de la mirada interior. La salud y la sanación vienen acompañados de un proceso interno, de algo que voy a ir hacia adentro a buscar. Una salud que voy a buscar desde el plano emocional, desde el plano interior. No es una salud solo de tomar un remedio, sino que es una salud más integral que tiene que ver con lo emocional. Bien, ¿qué tenemos aquí? Estas tres cartas que han salido juntas del oráculo lunar. Bueno, Scorpio, acá te advierten, no debes andar pensando en pajaritos de colores, pensando solo en lo espiritual, sino que debes poner los pies en la tierra. Ahora, explota un gran volcán. Una información llega para ti que va a ser como un gran volcán que explota. Disculpen, tenía una tos. Bueno, este gran volcán que llega para Scorpio viene a revolucionar. Una noticia inesperada que llega para ti, que te va a movilizar muchísimo. Ahora vamos a preguntar en qué área y que te va realmente a cambiar las estructuras. Depende de cómo te encuentres parado o parada, esta noticia que llega puede desestructurarte o desestabilizarte. En el área del amor, el arcángel Chamuel tiene que ver con el área del amor. Sale la inocencia, es algo que ni te esperabas. Vos estás como pensando en cualquier otro lado y llega esta noticia súper inesperada que explota un volcán en tu cara, en tu frente y que, bueno, vas a tener que estar bien parado como esta figura que está bien establecido para poder atravesarlo. Esta noticia, sí, que para vos va a ser muy grave y vas a tener que atravesarla con el mayor amor posible. Por otro lado llega el cetro, esta carta del equilibrio, ¿sí? Hacer equilibrio entre la acción y el pensamiento. Vas a tener que estar muy equilibrado para poder atravesar esta noticia que te llega y este equilibrio tiene que ver con el interior, con una salud desde el interior, una salud desde lo más óptimo, más profundo y también con algo que se cierra. Bueno, la economía presente, la economía presente en tu semana, Scorpio, para que realmente evalúes con todo lo demás que te está pasando. Bueno, evalúes qué tan importante es la economía y qué tan importante es tu salud, ¿sí? Así que lo que es el tema del dinero va a verse como que el dinero esta semana va a atravesar todas las áreas en tu vida, ¿sí? El dinero para mi salud, ¿qué hago? ¿Ocupo o no ocupo dinero para mi salud, sí? Los ciclos que se cierran, ¿ocupo dinero para mudarme para hacer un viaje o no ocupo dinero para esto, sí? ¿Ocupo dinero para ocuparme de lo material justamente o sigo pensando, pensando y no veo lo que me falta o lo que me sobra a nivel material? Bien, y el dinero también va a estar involucrado en esta noticia que llega del amor. Y bueno, lo más importante es esto, que encuentres tu equilibrio. Bien, para la gente de Scorpio vamos a sacar un mensaje que tiene que ver con el número que los va a acompañar. El número 66, el número maestro, que tiene que ver con un aprendizaje a nivel familiar muy importante. Vamos a pedir más información. Muchos eventos para Scorpio esta semana, ¿sí? Recuerda que pueden ser todos estos mensajes para ti o pueden ser unos sí y otros no. Debes dejar fluir lo que no te cierra y lo que no armoniza contigo. Bien, desbloqueos. Llegan desbloqueos a nivel familiar. Esta combinación de cartas es muy buena. El número maestro significa que tú, como maestro, has logrado aprender cosas de tu pasado familiar y hoy desbloqueas cosas en tu presente familiar. Te va a acompañar el arcángel Miguel para que todo lo nuevo con respecto a tu familia crezca, sea bueno y sea en luz. Así que es una noticia muy buena con respecto a tu aspecto familiar. Recuerda entonces que la economía va a estar, o sea, el dinero va a estar atravesando todas las áreas y tu día especial va a ser el domingo 21. Muy bien, ten presente entonces que estos son mensajes generales y repito que si quieres algo más personalizado, los puedes contactar para una consulta privada. Los invito a compartir este video con toda la gente de Scorpio y nos encontramos la próxima semana. Namaste. Gracias.